Son de plastilina, blanditos como gelatina Abra la boquita pa' darle su medicina Mmm, que rica sabe la doctrina Sin chistar ellos solitos se confinan Porque son unas foquitas obedientes Hacemos lo que usted diga señor presidente No importa que al país le vaya como el orto Nuestro gobierno es bueno porque aprueba el aborto Aquí por supuesto que da igual la economía Lo importante es congraciarse con las minorías Aunque cada día seamos más pobres Se les perdona siempre y cuando apoyen a los progres El desempleo es un tema secundario Ahora hay que enfocarse en el género no binario No importa ahora el hambre sino inventar un pronombre Para los que no se sientan ni mujer ni hombre Son tontos, útiles, son borregos dóciles Con grises de los propósitos viles de las élites Útiles, se quedan inmóviles, frágiles Son presas fáciles con sus mentes débiles Útiles para los políticos, hábiles Terrenos fértiles para planes estériles Útiles como títeres en cárceles En definitiva solo son tontos, útiles Manipulados por los medios No ponen objeción y tienen su propio criterio Son programados como una computadora Por eso se la pasan repitiendo como lora Se creen revolucionarios pero hay un problema No puede ser rebelde y a la vez ser pro-sistema Derriban una estatua de Cristóbal Colón Y se sienten que son próceres de la revolución Su ideología es un poco contradictoria Yo no sé con qué cara nos hablan sobre homofobia Cuando en la marcha gay usan camisas con la cara Estampada del famoso homofóbico el Che Guevara No se percatan de la trama que hay detrás Te están manipulando hasta con tu sexualidad Te quieren dejar sin identidad, sin voluntad Tienen ya lo que quería y todavía quieren más Son tontos, útiles, son borregos dóciles Con grises en los propósitos miles de las élites Útiles, se quedan inmóviles, frágiles Son presas fáciles, con sus mentes débiles Útiles, para los políticos hábiles Terrenos fértiles, para planes estériles Útiles, como títeres en cárceles En definitiva solo son tontos útiles Se sienten contestatarios Metidos en las redes respondiendo comentarios Defienden a Maduro, a Ortega y a los Castro Con su iPhone tomándose un maquiato en un Starbucks Lo que pasa en Cuba es culpa del bloqueo Se llama embargo pero es culpa del bloqueo No será más bien la dictadura con tanto saqueo Que los tiene feo ¡Suscríbete al canal!